Cada año más de 140 mil turistas nacionales e internacionales llegan al santuario más bello del mundo, Las Lajas, con el fin de pedir un favor espiritual o agradecer por el ya cumplido. Hicimos una visita de inspección a todo el corregimiento de Las Lajas para determinar algunos sitios de riesgo. Pudimos encontrar en algunos sectores como hay algunas barandas de seguridad que son bastante bajas y por esta razón se ha solicitado al Comité Municipal de Gestión del Riesgo para que se coordine una reunión con el personal de administración del santuario y poder realizar algunas demarcaciones en estas zonas para evitar que se presenten accidentes. Además, por ser el Santuario de Las Lajas uno de los más hermosos del mundo, es sitio turístico para que la comunidad, especialmente en Semana Santa, lo visite. De ahí en la necesidad de realizar un plan de contingencia donde Bomberos y Piales está dentro de los organismos de socorro que en conjunto con los de Seguridad y Salud buscarán brindar la seguridad a todos y cada uno de los peregrinos que llegarán a este sitio religioso turístico. El Cuerpo de Bomberos tiene dispuesto un operativo con 30 unidades de bomberos distribuidos en grupos especiales, contra incendio, grupos de avanzada de primeros auxilios y grupos de rescate para lo que tiene que ver la peregrinación de las personas que salen de la ciudad de Pasto principalmente desde el día martes. Se prevé que puedan venir más de 100 mil durante esta época y de igual manera se tienen previsto también algunas visitas a los locales comerciales para la revisión de lo que tienen que ver las medidas contra incendio. Asimismo estarán pendientes de lo que pueda pasar tanto en el santuario como en los sitios aledaños, ya que desde tiempo atrás y cada año desde todos los puntos cardinales visitan el Santuario de las Lajas.